Mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Spinoza Adventure, mi nombre es Manuel Espinosa y como siempre un placer enorme hacer este video para ustedes. En esta oportunidad les voy a hacer el unboxing a la pistola de la Smear & Wesson MP45 Compact o en inglés como también la pueden conseguir, se llama M&P45. Así que esta es la presentación que trae, yo igualmente en la descripción del video les voy a dejar toda la información del nombre, precios, etc. Ok, bien. Acá pueden observar como viene la pistola. Vamos a sacarla, nos aseguramos que no esté cargada, no lo está. Vamos a colocar esto acá a un lado. Trae por acá su candado, un cargador adicional y estas piezas que son para intercambiarse entre ellas acá en el agarrador. Esta pieza que está acá en el agarrador de la pistola es para intercambiarse según la necesidad del usuario que puede poner cualquiera de ellas. También trae por acá la documentación de la garantía que es esta y aparte de eso el manual. Ok, yo les recomendaría una pequeña recomendación de mi parte que esto lo guarden en un sitio donde no se les deteriore fácilmente. Ok, ya que acá están las instrucciones de cómo desarmar la pistola los pasos tanto de desmontaje como de montaje. Ok, e igualmente esto lo pueden conseguir online pero lo que les trato de decir es que si ya esto viene con la pistola sería muy buena idea que lo conserven. Ok, la caja sí, no hay ningún problema si la botan un día la pueden conservar pero si algún día se les dañen pues esto es un empate, nada más. Ok, bien, vamos a mover esto a un lado me voy a quedar acá con la pistola nada más y los componentes que trae bueno, como les dije, estas tres piezas son para intercambiar acá la pieza del agarre de pistola ok, según su necesidad voy a poner esto a un lado y me voy a poner a intercambiar eso no en esta oportunidad y bueno, tengo por acá mi cargador extra tengo el candado que ya les voy a mostrar cómo funciona ok, para usar este candado básicamente lo primero que hay que hacer es descargar la pistola y sacarle el cargador pueden observar ok, les voy a dar una recomendación también una vez que ustedes tengan la pistola en esta posición con la corredera hacia atrás que es la posición que necesitan para usar este candado nunca metan el dedo adentro del mecanismo ok, nunca he visto personas que en los videos hacen eso y tratan de enseñar cómo verificar si la pistola está descargada no hay necesidad de meter el dedo acá ok, es más lo voy a hacer rápidamente con el cargador puesto si ustedes tienen la pistola de esta manera y ya han llevado la corredera hacia atrás obviamente acá se puede observar claramente que no hay un proyectil no hay necesidad de meter el dedo y veo que muchas personas lo hacen si esto se llega a cerrar por alguna razón el resorte acá que retiene la corredera el botón acá se suelta se puede mencionar bastante feo he visto personas que con pistolas ya de este tamaño que los mecanismos son un poco más duros les ha inclusive partido la uña ok bien para mostrarles rápidamente cómo se usa este candado para asegurar la pistola vamos a abrir esto este básicamente es un candado con un cable de acero flexible recubierto de una goma que evita que se raye el arma de fuego ok lo que se hace es que se pasa a través del agarrador de la pistola se saca a través de la recámara y se cierra de esta manera ok y allí nos queda asegurada la pistola ok es imposible que se pueda usar y para básicamente romperse esto se necesita una herramienta o una tijera de estas que cortan cables de acero que son bastante fuertes ok ya que esto no se pica fácilmente y obviamente una persona con sus manos no va a poder usar la pistola ya que esto está puesto bien vamos a sacar esto lo voy a poner a un lado ya que no lo necesito más y me quedo con la pistola ok a efectos de este video les voy a identificar rápidamente las partes de la pistola este como tal es el disparador este botón que está acá es el liberador del cargador allí pueden observar como sale este es el cargador en sí estas son las miras le dicen ironsight ok traen una coloración acá en blanco que facilita el apuntar a ver se las voy a mostrar rápidamente miren como se ve cuando se apunta ok si ustedes comparan con modelos anteriores pueden observar que los modelos anteriores básicamente no coloreaban estas miras metálicas eran básicamente negras y esto hacía más difícil el alinear muchas personas se confundía cuando apuntaban ok esto ayuda muchísimo ok y no solo esta pistola lo trae la mayoría de las miran hueso la easy night la equalizer todas ellas lo traen también ok esta pieza que me llevo hacia atrás se llama corredera que están viendo acá en este momento y acá este espacio porque no es una pieza básicamente un espacio lo pueden observar allí es donde entra la bala y se llama recámara ok esta es una descripción muy general efectos de este video pero obviamente hay más partes más nombres si por alguna razón ustedes conocen esto de otra manera está muy bien este es un video demostrativo ok si ustedes lo conocen de otro modo está bien ok algo que les voy a comentar es que esta pistola no trae seguro de dedo no trae seguro de magazine o de cargador el único seguro que esta pistola trae es en el disparador ok voy a hacer un acercamiento acá rápidamente para que puedan observarlo fíjense lo siguiente miren que cuando presionó el disparador esta pequeña pieza que está aquí atrás se mete ok lo que permite que después de eso fíjense que después de que se mete ya la pieza totalmente empieza a moverse hacia atrás si yo tratara de presionar el disparador desde acá desde arriba esa pequeña pestañita que está acá no me dejara disparar la pistola ok fíjense ahora ya cuando presionó desde aquí fíjense como se mete estoy haciendo este pequeño movimiento porque quiero que la puedan ver allí ya la pistola puede dispararse ya que el disparador va hacia atrás y fíjense ese es el único seguro que trae esta pistola razón por la que se lo pusieron es para evitar que si por alguna razón el disparador se engancha con algo no se dispare por accidente a menos que la presión esté acá ok ese es el único dispositivo de seguridad y una vez que ustedes acerrojan el arma es decir que llevan la corredera hacia atrás y la regresan hacia adelante la pistola está lista para dispararse su seguro va a ser básicamente su dedo cuando la disparen bien con respecto al magazine no tiene ningún tipo de seguro va a disparar bien sea que tenga dentro el cargador les voy a hacer rápidamente una demostración respecto a esto a ver que va a arreglar el enfoque allí voy a utilizar para mostrarles estos balas de entrenamiento ok estas son unas balas que básicamente se usan para manipular el arma de fuego sin ningún peligro ok voy a colocarlas por acá rápidamente dentro del cargador voy a llevarme la corredera hacia atrás pueden observar que las balas están ya en el cargador a punto de ingresar en la recámara una vez que yo me llevo la corredera hacia adelante o hacia adelante esa bala va a quedar en posición de dispararse ok aquí vamos pueden observar ya en este punto la pistola está lista para dispararse vamos a sacar el cargador y en este punto fíjense como la pistola dispara pudieron escucharte ok la razón por la que le meto la bala es para que ustedes vean como se comporta el arma de fuego con la bala adentro y igual va a disparar si yo le saco la bala fíjense vieron algunas pistolas precisamente por ese seguro de magazine una vez que ustedes le sacan el cargador ya no disparan pero en el caso de esta siempre va a disparar ok voy a mover esto para acá y en general les puedo decir que esta es una pistola bastante segura muy simple como les dije el único detalle es que no tiene seguro de dedo pero tiene su manera de manipularse de un modo seguro ok igualmente trae su seguro del disparador una pistola no se dispara de la nada se dispara básicamente por una acción de nosotros bien sea con entrenamiento sin entrenamiento queriendo o sin querer ok voy a terminarles acá de dar una pequeña vista pueden observar que inclusive acá abajo trae una forma ya diseñada como tal para adaptarle lo que son linternas o quizás láseres ok no necesitan poner accesorios adicionales para sujetar aquí de repente alguna pieza de esas ok y bien mis amigos esto ha sido toda en esta demostración les quiero dar las gracias por haberme acompañado esto ha sido la MP45 compact mi nombre es Manuel Espinoza esto ha sido Espinoza Venture y nos vemos en el próximo video bye bye bye